hola amigos cómo están acompáñenme a ver este interesante vídeo donde les mostraremos un poco del proceso de fabricación y cómo instalamos esta monumental escultura de la mano sosteniendo una antorcha 25 metros de altura de la torre 7 metros de la altura de la escultura muchas horas de trabajo y cientos de kilómetros recorridos para poder tener lista esta obra acompáñenme a ver este interesante vídeo no olviden suscribirse a nuestro canal amigos pues ya tenemos la mano lista en este proceso de modelado y ahorita para poder seguir voy a tener que cortar lo que es la base de la antorcha para sacarla de la mano poder terminar lo que es la parte interna de la mano en lo que es nuestro modelo original y poder ya de esta manera con las dos piezas separadas comenzar a realizar en su interior todo lo que será la firme estructura de acero que la va a sostener recuerden que esta mano va a estar todavía en una torre aproximadamente entre 2 y 15 metros de altura la cuestión es que la mano por sí sola medirá 7 metros de altura pero todavía al montarla en su base que es más alta tiene que resistir los embates del aire y de la lluvia por lo que vamos a realizar una firme estructura de acero que será la que se inventará sobre su base vamos a sacar esta pieza de aquí pues para seguir con el proceso ya desmontamos la antorcha y ahora pues como toda la escultura la fuimos trabajando y elaborando la por la de la parte externa tenemos toda esta parte que sería la palma de la mano todavía hueca así que hay que terminar este espacio y volver a medir la antorcha para ver que todo quede en su lugar va sigamos con el proceso de esta magna escultura de 7 metros de altura y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este momento como podemos ver ya es de fibra de vidrio. Gracias por ver el video. Aquí lo podemos ver, falta hacer toda la parte interior que será la estructura de acero que va a sostener pues esta monumental escultura. Por acá estamos viendo ya se está enfibrando también lo que es la base de la antorcha. Ya se está colocando la fibra de vidrio. Esta es la colchoneta de fibra de vidrio que se utiliza. Y de igual forma después habrá que vaciarla para incorporar a su interior la estructura de acero. ¡Gracias! 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 Pues así arranca su camino la antorcha, le quedan 20 horas de camino por delante para llegar a su destino hasta el municipio de Tecomatlán, en el estado de Puebla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!